Bueno, vamos a hacer un contacto con el Estudio 1, porque está Norma Serén con unas personas que llegaron acá hasta el programa. Vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Para ustedes y para nosotros, porque no sabemos quiénes son. Adelante, Estudio 1, por favor. Hola, sí, bueno. Estamos aquí con los familiares de Mica. Estamos con el papá. Los hicimos llegar hasta el estudio. Yo tengo contacto con ellos por intermedio de mi escuela de danza. Mis alumnos están colaborando con Mica, que necesita viajar para hacerse una operación. Yo creo que la persona más indicada en explicarles cuál es el tema de Mica es el papá, que lo tengo a mi lado. ¿Cuál es tu nombre? Perfecto. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. El papá de Mica. Ahora les voy a pasar a explicar cuáles son las necesidades de Mica. A ver si todos podemos colaborar, por favor. Perfecto. Un granito de arena, un poquito que pongamos todos. Mica se va a sanar. A ver, explícanos, por favor, qué es lo que tiene Mica, qué pasó con Mica. Bien, para, permíteme que lo salude. Hola, ¿cómo estás? Enrique. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bienvenido. Gracias. Contanos un poco, Enrique. Sí, no, ya, Milena nació de 7 meses, nació prematura. Sí. Y a raíz de eso, a los 10 meses, empezó con epilepsia, con espasmos y bueno, eso produjo que queda una encefalopatía crónica. Sí. Se diagnosticó síndrome de West y bueno, eso fue empeorando con el tiempo hasta que bueno, empezamos con terapias, con kinesiologías, con estimulación y llegamos a esto que bueno, que exista la posibilidad que un implante de células se puede llegar a mejorar. Bien. Bien. ¿Ustedes, ella nació acá en Buenos Aires? ¿De dónde son? Sí, sí, nació en Montegrandes. ¿Ahora qué edad tiene? Cinco años. Cinco años. Ya está vieja. Y todo el tratamiento que se le hizo hasta ahora, ¿fue acá en Buenos Aires o en otro lugar del país? Sí, sí, todo lo hacemos acá. Nosotros vivimos en Ezeiza. Bien. Bueno, hacemos distintos tratamientos, vamos a Temperley, a Loma de Zamora, a Banfield, toda la terapia. Entonces, repetinos un poco lo que tiene para la gente que recién está mirando el programa. Sí, se llama síndrome de West, es un mal que te afecta la parte neurológica, son epilepsias, la más fuerte de las epilepsias y eso no permite que mi hija pueda incorporarse, no pueda mantener el tronco. Bien, vos sos el papá de... Sí, ya no es cierto, obviamente me estás diciendo mi hija. Viniste acompañado por... Sí, con Karina mi señora. Karina sería la madre. Sí. La madre. Ajá. ¿Qué tal Karina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bien. ¿Cómo fue que... Bueno, ya nos explicó Norma que la conocen a ella, vieron el programa alguna vez, cómo fue que se decidieron a venir por Norma o...? Sí, no, no, fuimos invitados por Norma para ver si podíamos hacer difusión un poco del tema de Micaela para conseguir un poco de ayuda. Perfecto. Perfecto. Y cómo se... ¿Y cómo se... La gente que los está ayudando a ustedes por ahora, lo están haciendo a través de una cuenta de banco? Sí, tenemos una cuenta benéfica del Banco Nación y aparte juntamos tapitas, llaves... Tapitas de qué? Tapitas de gaseosa. Tapitas de gaseosa. Claro. Perfecto. Sí, las vendemos en una recicladora para juntar dinero. Perfecto. Y hacemos bingos, hicimos cenas, sorteos... Ah, buenísimo. Sí, vamos juntando así un poquito de plata. ¿Y se puede preguntar más o menos cuál es el monto que necesitan? Sí, lo que es la operación... El implante en sí sale de 28 mil dólares y aparte tenemos que pagarlo, lo que es el viaje y la estadía allá, así que es alrededor de 50 mil dólares. O sea, alrededor de 50 mil dólares. ¿Desde cuándo ustedes están, digamos, haciendo esta campaña? Disculpame, Ale, que nos digan dónde tienen que viajar, porque todavía no sabemos dónde la van a llevar a hacer la curación. Sí, es en China, en Beijing. En China, o sea, tienen que viajar a China. Viajar a China, a Beijing, y allá entre lo que es el tratamiento en sí hay que estar un mes. Un mes. Así que bueno. ¿Algunas entidades gubernamentales los trataron de ayudar? Privadas. Privadas o... No, por ahora no. ¿Por ahora no? No. ¿Estuvieron en algunos otros canales? No, tampoco. Salimos en los diarios Clarín, en las zonales, así, de las revistas de la zona, pero no. ¿Pero intentaron ir a otros canales más grandes? No. O sea, a canales de América, Crónica, Canal 9. Ah, no intentaron todavía. No, todavía no, porque hace un mes y medio más o menos que empezamos. Eso es lo que les quería preguntar. Perdonen que siga un poco difónico, chicos, desde la semana pasada. O sea, hace un mes y medio que comenzaron ustedes con esta campaña, ¿sí? Sí. Ah, perfecto. Bueno, ojalá que otros canales, si están viendo esto, o por ahí algún particular, alguien, ¿por qué no? Puede estar escuchándonos, no sé, alguien que 50 mil dólares no le signifique ni siquiera una cosquilla. ¿Sabés qué, Ale? Vamos a dar el número de cuenta del banco, sí, podemos darla, ellos te la van a pasar ahora al público para que si alguien quiere colaborar, lo puede hacer por intermedio del banco también, ¿sí? Sí, sí, lógico, lógico. A ver, te paso con ello. Bien, ¿cuál sería entonces el banco y el número de cuenta que ustedes tienen para este caso? El banco es la caja de ahorro benéfica del Banco Nación. Perdón, caja de ahorro benéfica del Banco Nación. Y el número es 661038860 barra 8. Bueno, escúchame, me lo vas a decir de nuevo de a poco y yo lo voy a ir repitiendo por si alguien lo quiere anotar. Vamos, 6610. 661038860 barra 8. Igual tenemos un Facebook que es Mica Bachina, que están todos los datos ahí de todo lo que hacemos con fotos. Bien, a ver, Mica Bachina, lo vamos a aclarar bien. Mica va a China. Va a China, separado. Sí. Mica va a China. Mica con C de casa, con K de kilo. No, con C. Mica con C va a China. Ese sería el Facebook. Miren qué bonita que es. Preciosa. ¿Tienen más hijos aparte? No, es la única. Es la única. Ahora una pregunta. Volviendo de China, hagamos de cuenta que van y sale todo bien. ¿Ella comenzaría a llevar una vida normal o, digamos, todavía habrían otras cosas más por hacer? No, se espera de un 5 a un 30% de progreso. Y una vez que llegue acá a la Argentina tiene que seguir haciendo todo lo que es las terapias, de estimulación, kinesiología y todas las cosas que está haciendo. Pero se supone que lo que es la célula madre va a ayudar a compensar el deterioro que tiene ella. Muy bueno. Bueno, chicos, espero que nuestro espacio pueda ayudarlos en algo o en mucho. Nosotros tenemos, bueno, principalmente una llegada acá en Buenos Aires, todo lo que es La Matanza y lugares que a veces nos sorprendemos. Nos está mirando mucha gente en este momento a través de Internet, vía online, por www.canal4connumerolateledeaire.com.ar. Nos miran desde todo el país y desde 89 países. Capaz que de algunos países nos están mirando 5 o 6 argentinos, y de otros 10, y de otros 20, y de otros 100. Y, por supuesto, a través de YouTube, todos los programas de Madre Infama están, digamos, expuestos. Así que me gustaría, bueno, ver la posibilidad de que la gente pueda conocer a Mika. Así que si nosotros estamos hasta las 16.30, si existe la posibilidad de que vayan a buscarla, se los agradecería. Hasta las 17.30, perdón. Estamos hasta las 17.30. Disculpen que estoy con esto de la difonía y digo, me están escuchando bien. Bueno, desde acá le mandamos la mejor onda, las mejores ganas de colaborar. Así que espero que la gente también se sume a esto. Le damos nosotros un aplauso grande a Mika y la mejor de la suerte para que pueda viajar y pueda recuperarse rapidito, rapidito. Gracias por haber venido ustedes. Muchas gracias. Le damos las gracias al papá y la mamá. Y bueno, tienen las puertas abiertas de nuestro programa para cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias, Enrique y... ¿Nombre de usted? Carina. Ay, Carina, perdón. Bueno, bienvenidos. Y bueno, a ver si se la pueden traer a Mika antes de que cerremos con el programa. Así se la presentamos a la teleaudiencia, ¿sí? Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. No, al contrario, al contrario. Perfecto. Seguimos, Ale. ¡Gracias!